ADN TV informativos Los hábitos de consumo de los españoles cambian con la llegada del verano. Buscan productos frescos y menos congelados. Un estudio de Tiendeo apunta que las búsquedas de sandía en tiendas digitales se han multiplicado por 11, mientras que los alimentos congelados han descendido hasta un 33%, caída que también ha sufrido la demanda de latas y conservas. Esto es ADN TV, unos segundos de publicidad y comenzamos. La ola de calor mermará un 30% la campaña de producción de cereal en España. El porcino español se hace fuerte como un motor de la economía española que exporta a 130 mercados internacionales. El 98% de los españoles toma zumo y 6 de cada 10 lo consumen 3 veces a la semana. El verano asoma y el calor aprieta. Una realidad que deriva en un cambio de los hábitos de consumo de los ciudadanos españoles. Una encuesta de Tiendeo revela que los consumidores buscan ahora más productos frescos y menos congelados. Las altas temperaturas y la tendencia a cuidarse un poco más por parte de los consumidores ha disparado hasta un 34% el interés de los españoles por la fruta, si se compara con el mes anterior. Los datos del estudio realizado por Tiendeo, plataforma que reúne las promociones digitales de las tiendas, destaca la sandía entre las frutas favoritas de los españoles. Las búsquedas de esta fruta se han multiplicado por 11. Le siguen las fresas con un aumento del 15%, seguido de las cerezas y las naranjas. Con el sol marcando el tiempo de los días, los españoles dan de lado a los productos congelados a favor de los frescos. De hecho, los alimentos congelados descendieron un 33% en el último mes, así como las latas y las conservas un 36%. El aceite de oliva y el pollo también arrastran búsquedas. En concreto, la pechuga de pollo acumula un 46% de las búsquedas. Salmón aparece entre los pescados preferidos con un incremento del 51% de las búsquedas. Los helados destacan por un auge en las búsquedas del 86%, mientras que el interés por productos como el chocolate se desploma un 43% y un 5% en el caso de las galletas. En cuanto a bebidas, la cerveza y la Coca-Cola están en el top del ranking de los productos más buscados en el último mes. Los españoles han declarado que en estas vacaciones tienen intención de gastar una media de 1.184 euros frente a los 1.015 euros del verano pasado. Precisando, casi 5 de cada 10 españoles declara tener intención de gastar lo mismo que durante las vacaciones de 2021. Así lo revela el estudio del Observatorio CTLM, Unidad de Estudios de BNP Paribas Personal Finance, que recoge que la intención de gasto declarada presenta un crecimiento del 17% con respecto al anterior verano. Los españoles han declarado que en estas vacaciones tienen intención de gastar una media de 1.184 euros frente a los 1.015 euros del verano pasado. Precisando, casi 5 de cada 10 españoles declara tener intención de gastar lo mismo que durante las vacaciones de 2021. Así lo revela el estudio del Observatorio CTLM, Unidad de Estudios de BNP Paribas Personal Finance, que recoge que la intención de gasto declarada presenta un crecimiento del 17% con respecto al anterior verano. La ola de calor ha impactado en las posibilidades de producción de cereales en España. La campaña se desplomará hasta en un 30%, dejando sin efecto la puesta en cultivo de las tierras en barbecho. La campaña de producción de cereal se puede desplomar hasta un 30%, a pesar de la medida excepcional, para hacer frente a la situación generada por la guerra en Ucrania, que ha permitido sembrar en barbechos. La ola de calor ha impactado de forma negativa. La cosecha española de cereales alcanzará 17,6 millones de toneladas, cifra que supone una reducción del 29,6% con respecto a la anterior y una producción insuficiente para las necesidades de consumo. Hemos estimado en cooperativas alimentarias de España, este mes, durante este mes, una cosecha de 17 millones de toneladas, que es insuficiente para las necesidades de consumo que tenemos en España. Mala cosecha, pero un dato positivo, el mejor uso o el mayor uso de semilla certificada hace que nuestras cosechas, aunque sean malas, sean menos malas que hace 5 o 10 años. La producción de trigo blanco alcanzará los 5,05 millones de toneladas, con un descenso del 32,11%, atendiendo a los aforos de las cooperativas. La cebada se situará en una producción de 6,6 millones de toneladas, con un descenso del 29%. El maíz en 3,5 millones de toneladas y una caída del 15,8%. Y el de la campaña de trigo duro se fijará en 674.402 toneladas, lo que representa un 9,3% menos. La Unión Europea dará a España una ayuda específica de 90 millones de euros anuales entre 2023 y 2027 para mejorar la producción de proteína vegetal de legumbres. Un apoyo al sector, ya que la comunidad tan solo produce el 10% de sus necesidades. En la actualidad, España dedica 2.100 hectáreas al cultivo de legumbres. Los expertos aconsejan que este producto debe comerse tres veces a la semana. España sostiene que el sector agroalimentario tiene futuro, como demuestran las apuestas que están realizando los fondos de inversión. Hablamos ahora de un proyecto de artesanía alimentaria, que sería Jaramera. En el ámbito de la producción del ecohuerto familiar de Ecogiro al Sol, el cultivo de frambuesa y mora de aires de Apartadero y la elaboración de vinos gourmet en cuenca de vinos artesanos Altomira, son solo algunos de los proyectos más distinguidos. Los proyectos de emprendimiento en el medio rural puestos en marcha por mujeres en el programa Ruraltivity ha crecido un 54,24% desde junio de 2021. Durante el quinto encuentro Ruraltivity se han concedido 10 becas a proyectos de mujeres rurales. Hemos hablado de cómo valorizar nuestras producciones, que el mercado las reconozca y las remunere con un precio justo. Hemos abordado el acceso a la financiación y la colaboración público-privada, de la que la propia Ruraltivity es un buen ejemplo. El porcino español incrementa su fortaleza en la industria agroalimentaria. En 2021 sus exportaciones superaron los 7.000 millones de euros. El producto porcino español conquista el mundo. En 2021 las empresas españolas colocaron en el exterior 3,1 millones de toneladas por un valor de 7.718 millones de euros, cifra que supone un crecimiento del 4,3 en volumen y del 1,2 en valor. Estas cifras han conducido al sector porcino español desde la tercera a la segunda posición del ranking mundial de exportadores, detrás de Estados Unidos. España exporta porcino a más de 130 mercados internacionales. El porcino es un motor de la economía española. Su balanza comercial proporciona 7.212 millones de euros de superávit para la economía española, cifras que les sitúan en el ámbito agroalimentario por delante de las frutas y hortalizas, el vino o el aceite de oliva. China, Japón y Corea del Sur figuran entre los seis principales importadores asiáticos del porcino español. La empresa de embutidos y jamones España e Hijos, impulsada por su colaboración con el grupo DIA, ha aumentado sus ventas en un 8%. Es más, sus previsiones para 2022 apuntan a una facturación de 49 millones de euros, de las que seis están relacionados con su producción para la cadena de supermercados. DIA estima que su compra de embutidos en 2022 alcanzarán los 31 millones de kilogramos. Sus puntos de compra son Murcia con 9,6 millones de kilogramos, Castilla y León con 8,7 y Cataluña con 5,5 millones de kilogramos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el conjunto de las comunidades autónomas activaron el 15 de junio el plan de actuación para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos durante este verano. Las medidas afectan a los desplazamientos de más de ocho horas con destino a otros países, tanto de la Unión Europea como de países terceros. La normativa establece que los traslados largos de animales vivos por carretera, equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, se deben mantener en el interior del vehículo con un intervalo de temperatura de entre 5 a 30 grados, con una tolerancia de más o menos 5 grados, en función de la temperatura exterior. El vehículo, además, debe estar equipado con un sistema de control y registro de la temperatura. Vuelta al inicio o vuelta a la normalidad. El optimismo regresa a los canales de distribución. La facturación de los productos del mar terminó el primer trimestre de 2022 con un valor del 2,4% más que en el mismo periodo de 2020. Para los analistas de Cantar World Panel, este crecimiento devuelve la normalidad al sector. En 2020 creció un 15,5% a causa del cierre de la restauración y el crecimiento del consumo doméstico y cerró 2021 con una caída del 3,2%. Por categorías, el salmón con 19,7%, la anchoa un 16,9% y la merluza un 5,4% son los productos del mar que más crecieron. Los productos procedentes del mar representan, en la actualidad, un 11,3% del gasto de las familias en alimentación. Si bien el mercado de productos de la pesca durante el primer trimestre de este año parecía que se recuperaba, durante el segundo trimestre se está viniendo abajo. En primer lugar, por la huelga de transporte que hubo hace unos meses, que fue catastrófica para el sector pesquero y en particular para la venta de pescado en el punto de venta final. También la inflación está haciendo que los consumidores se retraigan. Y no cambiamos de tema porque los españoles están encandilados con el sushi. Su consumo en los hogares españoles creció un 13,5% en 2021. Para la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, las causas de este insuperable ascenso están en su identificación con un alimento sano y muy nutritivo al ser bajo en grasa y alto en proteínas. Su base de arroz dota a cada pieza de una gran cantidad de carbohidratos. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas. 11 de las 17 comunidades autónomas incrementaron el precio de exportación vitivinícola en el primer trimestre de 2022. Decisión que explica que la facturación de las exportaciones españolas fuera estable, con 715 millones de euros, pese a la caída de un 12,5% del volumen, hasta los 617 millones de litros. En valor, Cataluña, en volumen la Comunidad Valenciana, fueron las regiones que más aumentaron sus exportaciones en el primer trimestre de este año. Castilla-La Mancha lideró las ventas, aunque perdió cuota de mercado. Y de exportaciones, vamos a las importaciones. El cena blanco, el cena tinto y el cena rosado. Son las tres marcas de vino en lata español que comercializa Celeste Co., uno de los importadores de bebidas alcohólicas más relevantes de Japón, tras el acuerdo alcanzado con la compañía española Meatful Drinkers. Propietaria de la marca de vino en lata cena. Las latas son 100% de aluminio reciclado y reciclable, protegidas por una película interna de VinSafe. Cena nace con el propósito de convertirse en una marca de reconocimiento internacional en la nueva categoría de vinos RT de origen español. La crisis de la COVID-19 no afecta a la venta de bebidas refrescantes, deportivas y energéticas enlatadas. En 2021, su consumo creció en volumen un 5,3% y registró un incremento del 14% sobre las ventas de 2020. El buen comportamiento de la venta de cerveza en lata ha ayudado a estos resultados. También los nuevos productos envasados en lata, como el vino, las combinadas con alcohol, los hard-serzer o el agua, han impulsado los resultados del sector. De Coca-Cola y Brown Forman Corporation han alcanzado un acuerdo global. El objetivo es presentar al icónico Cocktail Jack & Coke como marca, el producto que estará disponible en todos los mercados del mundo y que se lanzará inicialmente en México a finales de este año. Se elaborará con Jack Daniel, Tennessee, Whisky y Coca-Cola. La lata y el empaque incluirán símbolos claros de responsabilidad que indiquen que solo pueden disfrutarlo los consumidores con edad legal para beber. También saldrá al mercado una versión sin azúcar de la bebida. Por otro lado, el zumo tiene espacio propio en el consumo de los españoles. El 98% reconoce tomar zumo y 6 de cada 10 aseguran tomarlo hasta 3 veces a la semana. Las exportaciones de zumo español alcanzan un valor de 886 millones de euros. Los españoles no pueden pasar sin un zumo. Un 98% reconoce consumir zumos. El 63% destaca que toma zumo tres veces a la semana. Así lo revela una encuesta realizada por la Asociación Zumos y Gazpachos de España que destaca que el 60% de los encuestados consume zumo en el hogar, frente a un 5% fuera y un 41% en ambas situaciones. El momento de mayor consumo de zumo es en el desayuno. Así lo reconocen el 65%, mientras que el 54% lo prefiere en la merienda y el 38% a media mañana. Las principales cualidades por las que apuestan por este consumo son el sabor, la posibilidad de tomar fruta de forma diferente y su poder hidratante y refrescante. Por la mañana, en los desayunos me piden sus zumos de naranja naturales, fresquitos, con su cafelillo, con su chocolate, pero siempre con su café me piden el zumo de naranja. Hombre, depende mucho del día. Luego tenemos gente que viene todos los días a pedir su zumo, luego depende de la cantidad de extranjeros y forajeros que vengan a consumir nuestro hogar, pero que si todos los días se consume gran cantidad de zumo. De naranja, naranja es natura, sí. De zumo de zumo del otro no, naranja es natura que lo hago yo. En 2021, el sector del zumo alcanzó un consumo nacional en retail de 560 millones de litros. Las exportaciones del sector alcanzaron el pasado año un valor de 886 millones de euros, un crecimiento del 5%. Los destinos europeos representan el 58% de su cuota de mercado en el exterior. Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos como principales destinos. El gazpacho y el salmorejo se abren paso en la mesa española con la llegada del verano. Las ventas en 2021 superaron los 140 millones de euros. Con la llegada del verano se abre la temporada de salmorejo y gazpacho, dos alimentos que pueden aportar hasta el 80% de los ingresos de algunos productores. Las ventas de gazpacho y salmorejo en hipermercados y supermercados crecieron durante 2021 a un ritmo de un 9,4%. Un incremento que vino propiciado principalmente por el aumento de la demanda del 9,3% en 2021 con respecto al año anterior. Desde la Salmoroteca, empresa cordobesa de Juanjo Ruiz, se apunta que el mayor volumen de ventas nacionales se dará en los próximos meses. De hecho, todos los años volvemos a hacerlo por estas fechas más o menos, siempre hasta que llegue el otoño y eso sigue. Está fresquito con el calor, el salmorejo entra y me gusta más porque a la niña no le gusta el pepino. Porque es más fresquito, con el calor lo que apetece son comidas frescas, como el gazpacho, el salmorejo, son nutritivos. Las cifras evidencian que la evolución de este mercado es diferente a la experimentada por el total de gran consumo, que en 2021 disminuyó un 0,5% y un 0,6% en valor y volumen respectivamente. Las ventas de gazpacho en 2021 alcanzaron los 140.670.000 euros, un 8% más que en 2020. Calidad Gourmet ADN TV Ha llegado la hora de conocer la receta de la semana en nuestro espacio Gourmet. Ya tenemos preparado a Vincenzo Vitareggi, pizzero del restaurante Buono en Almería. Hoy nos prepara un plato de edición especial, con motivo de la subida a Primera División de la Unión Deportiva Almería y dedicada a una de sus estrellas, Umar Sadik. Adelante, Vincenzo. Hola a todos. Bueno, la receta que voy a presentar hoy es una receta de nuestra edición especial y se llama Umar Sadik, dedicada a él por sus gustos y por la subida de la Almería en Primera. Os digo ingredientes y a la cocina. Los ingredientes que necesitamos son nuestra masa de carbón vegetal con mínimo 48 horas de maduración, patada al horno con romero y ajo, nuestro pesto de hierbas aromáticas, copos de oro, mozzarella a fior de latte, aquí la tenemos ya cortada por la pizza, y roast beef de ternera. Bueno, aquí tenemos nuestra masa negra. Esta sale negra porque le ponemos carbón, que le añade mayor digeribilidad a nuestra pizza. Y bueno, la vamos a extender para terminarla. Ahora ya le echamos patatas. Ahora le echamos la mozzarella. Y bueno, normalmente cada uno puede echarle el queso que prefiere. Y ahora lo llevamos al horno. Y ahora que la tenemos así, vamos a terminarla con los ingredientes en frío. El roast beef de ternera. Ahora le echamos nuestro pesto de hierbas aromáticas. Y para terminarla, le echamos copos de oro comestibles 24 kilates. Y aquí tenemos terminada nuestra pizza, capítulo 1, edición especial Humar Sadiq. Os invito a todos a venirla a probar aquí en El Buono. Gracias. En la historia donde nacen los colores de mi piel, me encuentro... Calidad Gourmet. ADN TV. Ha llegado la hora de conocer la receta de la semana en nuestro espacio Gourmet. Ya tenemos preparado a Vincenzo Vitareggi, pizzero del restaurante Buono en Almería. Hoy nos prepara un plato de edición especial, con motivo de la subida a Primera División de la Unión Deportiva Almería y dedicada a una de sus estrellas, Humar Sadiq. Adelante, Vincenzo. Hola a todos. Bueno, la receta que voy a presentar hoy es una receta de nuestra edición especial y se llama Humar Sadiq, dedicada a él por sus gustos y por la subida de la Almería en Primera. Os digo ingredientes y a la cocina. Los ingredientes que necesitamos son nuestra masa de carbón vegetal con mínimo 48 horas de maduración, patada al horno con romero y ajo, nuestro pesto de hierbas aromáticas, copos de oro, mozzarella fior di latte, aquí la tenemos ya cortada por la pizza, y roast beef de ternera. Bueno, aquí tenemos nuestra masa negra. Esta sale negra porque le ponemos carbón que le añade mayor digeribilidad a nuestra pizza y, bueno, la vamos a extender para terminarla. Ahora ya le echamos patatas. Ahora le echamos la mozzarella y, bueno, normalmente cada uno puede echarle el queso que prefiere. Y ahora lo llevamos al horno. Y ahora que la tenemos así, vamos a terminarla con los ingredientes en frío. El roast beef de ternera. Ahora le echamos nuestro pesto de hierbas aromáticas. Y para terminarla, le echamos copos de oro comestibles 24 kilates. Y aquí tenemos terminada nuestra pizza, capítulo 1, edición especial Humar Sadik. Os invito a todos a venirla a probar aquí en El Buono. Gracias. Gracias, Vincenzo. Me quedo con las ganas de probarla. Pues con esta receta nos despedimos, pero seguimos conectados vía online con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web a adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo y difusión. Que paséis una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!